2 veces te pudo esta pierna es más larga y ahora va algo como 2-3 cm más larga la derecha lo ves o no? ahora la otra va a crecer si alguien quiere ver puede venir como la pierna va a crecer pero más rápido porque ha empezado la izquierda ya crece la izquierda ya crece en el nombre de Jesús lo sientes? si? ahora ha crecido más de la otra 2 cm más larga entonces ha crecido 5 cm 5 5-6 cm y la otra crece gracias Señor lo sientes? otra vez Dios sana tu columna diga gracias Señor porque tú no 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 estén estén un hombre de Jesús no 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 no